¿Y este muro? Es la colindancia. Sí, colindancia. O sea, es que ya en esta parte del terreno se les estrechaba, no ha habido como alejarse más. Venía y se te daba para permitir a la bordada. Ya, pero entonces la iluminación de esta... O sea, el segundo piso, el segundo piso de la iluminación, pero aquí sí tiene un poco de iluminación. A ver, es un poco de iluminación, es un poco indirecto. O sea, es como un traganoso, ¿verdad? Lo que tiene. Sí. Sí. Pero es que es la parte más estrecha, porque el terreno no es regular. No es bastante regular para los profesores, ¿no? Porque no puedan guardar sus libros, su material. Carecemos de aulas. Como usted ve, toda la infraestructura son más asesorías. Pero en aulas, imagínense, tenemos poca que hay más. Aulas tenemos 46. Podemos orientar uno más, 47. Completando aquello, alcanzamos el resultado. A los 50. Si quisiéramos trabajar una jornada de trato. ¿Cuántos chicos tienen? 1.700 en todos los profesores. ¿Cuántos necesitan? ¿Y lo quieren pasar a un turno? Y en la tarde hacer talleres. Talleres en la tarde. O sea, completa la jornada. Para hacer la jornada. Completo. La juventud ahora no es posible. No, no, yo sé. Pero ¿cuántos necesitan? Con 50 aulas y llegan para la oportunidad. Sí, sí, sí. Llegamos. Sí, señor ministro. Eso también queríamos pedirle a tal gobernador que usted sabe que hay un presupuesto que sobre sí es factible que sea lo que estamos haciendo en su totalidad. Nosotros como padres de familia también vamos a aportar con lo que es ladrillo, cemento, etcétera, mano de obra. Entonces, no estamos diciendo que ellos nomás lo van a hacer. Como una cuantapartía. Si quisiéramos este apoyo, señor ministro, no sé si puede hablar con el ingeniero Licona para que nos apoye con estas tres aulas. Y ahí sí vamos a quedar satisfechos y dar el todo por el todo también como padres de familia para que nuestros hijos, muchos se han dedicado al internet y a otros pisos. Entonces, termina en la mañana, se van a los pisos. Eso no queremos. Cuando nosotros queremos que a la tarde haya talleres. Porque acaban en la mañana, ¿a qué hora salen al colegio? A la una. En la tarde ya tienen pay, pero ahora queremos hacer talleres, incrementar estos. Y en la tarde vienen a hacer los talleres de matemáticas, básquet, boli, ajedrez, química, etcétera. Eso es lo que queremos. Y nosotros aportaremos también como padres de familia al señor ministro. Ese es mi apoyo. Ese es lo que queremos nosotros, que ustedes nos apoyen. Voy a conversarlo con el... Les suplicaría, señor ministro. Es nuestro pabellón. Les felicitamos a este gobierno que realmente han trabajado y están apoyando en este aspecto de educación. En verdad, muy bien. Agradecemos. Y creo que hasta públicamente a nivel nacional diremos que realmente de repente no lo difunden. No lo ven, ¿no? La población. Pero ahora estamos viendo que sí está viendo esto. El único aspecto es que realmente nos falta a un lado. Muchas gracias, señor ministro, por haber visitado nuestra institución. Muchísimas gracias. Lo único que quería recordarles, señor ministro, señor ministro, es decir, es refugio. No hay que avanzar en eso también. Por favor, porque va a ser refugio. Eso quería recordarles. Sí, sí. Ojalá que más contemos. Señor ministro, algo más. Gracias, señor ministro. Algo más aparte del equipamiento. Entiendo que, aparte de la infraestructura, el equipamiento también se debe ampliar el presupuesto para el personal. Vamos a necesitar tres profesores para centros de recursos tecnológicos. Vamos a necesitar más personal para mantenimiento, para seguridad. Y todo eso quisiera que, señor ministro, usted vea, porque usted ha visto que el colegio es demasiado grande. O sea, es eso, la cantidad de alumnos que son más de 4.000. Entonces, la cantidad de personal que tenemos no se va a abastecer. Desde ahora el 7 de marzo estamos ya en el 14 de marzo. 14 de marzo. Bueno, en la región nos dijeron que era el 7 de marzo. El 7 de marzo para los profesores. Los chicos ya sí pueden empezar. Ya, pero el ministro, ya está. Yo, 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 yo quisiera que usted tome en cuenta eso. Ya. Ya, y luego, pero hay que mencionárselo al OJEL. Al OJEL, sí. Es que el OJEL nos dice que no tienen presupuesto. Ya. Sí, no tienen presupuesto. A ver, ahora vamos a tener un documento de la situación de los que nos iniciaron. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Sí, hemos procurado hacer cierta presión para que el mismo gobernador regional haga la inspección correspondiente. Hay un buen nivel de avance y el aspecto presupuestal que no se pare. Esto había problemas de transferencias. Felizmente ya con la presencia del gobernador regional y sus gerentes toman la decisión de retomar y que esta obra se pueda culminar en el mes de abril. Es muy satisfactorio tener la presencia de ministros en nuestra ciudad y sobre todo tratar de encaminar muchos proyectos que tenemos de envergadura a nivel de nuestra ciudad y de nuestra provincia de Cáceres.